Estamos con Jefferson, cuéntame Jefferson, ¿qué acabamos de hacer ahorita? Bueno, ahorita, como ustedes van a ver las escenas o ya las vieron, hicimos el rescate de un perro y me mordió, me mordió. No me puedo levantar en este momento el pantalón, pero tengo una mordida aquí y de hecho me está ardiendo, me está doliendo. Lo tengo acá, miren. Muchas personas a veces, miren cómo está. Muchas personas a veces se sorprenden porque dicen ¿Cómo vas a meter a tu perro aquí y no en el portamaleta? Claro. Pero es que para mí los animales no son menos que una persona. Para mí una vida, o sea, la de un animal o una planta es lo mismo. Y esa es la idea, estar aquí para poderlo salvar. Entonces desde un principio le vamos mostrando ese amor. Y yo siempre digo, yo no le guardo rencor, resentimiento, miedo a un perro porque me haya mordido. Entonces la idea es ahora llevarlo a la alberga y lo vamos a curar. Estamos con todo el equipo de trabajo aquí, haciendo una colaboración muy bonita. Entonces la idea es enseñar cómo se hace esto y ver las necesidades que tenemos dentro del albergue de comida, de adopción, de voluntariado, de medicina, etc. Porque todos los animalistas tienen un proceso como este. Y este de aquí, bueno, ya es muy tarde, no cargó reloj, ya es muy tarde. Así que probablemente el día de mañana lo va a ver un veterinario, pero por ahora vamos a brindarle primero auxilio. Y desde primera impresión, ¿qué puedes notar del perro? ¿Qué causa? Lo ha atropellado un carro, lo ha atropellado un carro porque tiene muchas heridas. No sé realmente si tenga alguna fractura, que es lo más probable, porque eso era lo que sabía. Él no asienta a su pata. Entonces vamos a necesitar placas, vamos a necesitar cirugía probablemente. Y todo eso es un gasto. Así que hasta que se lo examine lo vamos a estabilizar hasta el día de mañana, su primera visita al veterinario. Pero me duele la mordida, no solamente me mordió ahí, me mordió, siento que me mordió en otro lado. Pero la que más me está doliendo es esta de aquí. Pero por el adrenalino no sentías el dolor. Sí, o sea, en ese momento la adrenalina yo solamente sentía ahí, ¡pum! Y nada más, pero ya cuando salí acá y que todo había pasado, ya realmente ahorita está que me duele. Más tarde de tener morado. Y bueno, no se ve nada ahí, pero yo sé que él en este momento se siente seguro. Lo más probable es que él se haya asustado por ver mucha gente, mucha gente. Pero miren, miren, miren cómo está, uy, está temblando. Mira, mira, mira cómo está temblando. Él no sabe lo que está sucediendo en este momento. Él simplemente está asustado por escuchar muchas voces. Mira, no sé si se puede apreciar que tiene muchas espinitas en su cara, en su cabeza. Y es porque probablemente ha pasado o estado muchos días. Yo creo que él ha estado como en estos terrenos así, baldíos, terrenos baldíos, abandonados. Porque la herida que él tiene no es reciente. Esa herida ya tiene meses. Esa herida ya tiene, perdón, meses. Esa herida ya tiene días para que esté en ese estado. Afortunadamente no tiene gusaneras porque oliera mal. Pero bueno, estamos bien. ¿Cómo te contactaron para poder rescatar este animalito? Yo siempre le doy prioridad a los perros que tienen mayor necesidad. O sea, perros como estos casos. Me gustan estos casos extremos porque siempre hay una historia por contar cuando se han recuperado. Entonces hay una chica que me escribió en redes sociales. Y yo dije, bueno, es hora de ponernos manos a la obra. Y todos unirnos por salvar una vida. Y es lo que estamos haciendo ahora.